la oración de la mañana, las laudes, hoy jueves de la primera semana del salterio. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Himno. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo, en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece y hace posible el himno que, ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Salmo 56. Oración matutina de un afligido. Este salmo canta la pasión del Señor. Despertad, citara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, citara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, citara y arpa. Despertaré a la aurora. Cántico de Jeremías. Felicidad del pueblo redimido. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Salmo 47 Himno a la gloria de Jerusalén Me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como a de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios. Que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación. Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odien. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquemosle diciendo, Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé Tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de Tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana haznos escuchar Tu gracia, y que Tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la mañana a las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Bendícenos y santifícanos, Señor. ¿Fieles a la recomendación del Salvador? Digamos llenos de confianza filial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a Ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.